Para empezar diremos que ser nicaragüense es haber nacido en esta patria valiente, fuerte, gloriosa, trabajadora y llena de orgullo. Ser nicaragüense es despertarse en la madrugada con el mugido de las vacas o de los buses que van para las zonas industriales. Es respirar aire fresco, agarrar con valentía la vida, tomar el transporte público, ganarse la vida en el día a día. Nicaragua se levanta con humor pinolero, goteando como el sudor de la frente de la tortillera, con el trabajo del peón, la mercader, el obrero, que sin saberlo, día a día construye en la economía de nuestra patria hermosa. Ser nicaragüense es tener la esperanza de un día mejor, de tener un pedazo de tierra para construir la casa propia, de llevar la comida a la mesa de sus hijos, de enseñarles a ellos mismos a amar esta patria que nos llena de tanto orgullo por su aguerrida valentía. Sabemos que el trabajo es tu digno, Laurel. Comunicas, somos gente de trabajo, soñadoras, entusiastas, creativos. Ser nicaragüense es llevar nuestra bandera donde vayamos. Es escuchar salve a ti y que el pecho te reviente de emoción, de amor y de fuerza. Es recordarte en aquellas calles empolvadas jugando fútbol una tarde con los amigos y vecinos. O en el lodo, cuando caen los aguaceros. Es sentarse en la calle para conversar en familia. Es comerte un vigorón, el chancho con yuca, el caballo vallo, unas rosquillas de somoto, cajetas, quesillo o lo que se nos antoje que miremos en la calle. Ser nicaragüense se siente lindo, más cuando te preguntan de dónde sos. No podés dejar de decir de la tierra de lagos y volcanes, de la tierra de Darío, el poeta, el padre del modernismo, Rubén García Sarmiento, orgullo de nuestra Nicaragua hermosa. Ser nicaragüense es llevar el arte, la cultura y las tradiciones tatuadas en la piel. Es naturaleza impresionante. Es el rugir de los volcanes, el caudal de sus ríos, el amasar del maíz, el palmear de las tortillas. Ser nicaragüense es saber que resistimos, que somos la Nicaragua colonial con historia de valentía. Nicaragua es multiétnica, multilingüe y pluricultural. Ser nicaragüense es tener saberes populares, conocimientos, uso, costumbres, leyendas, supersticiones, música, canciones, danzas, dichos, refranes, coplas y cantares, tradición oral, cuentos, mitos y leyendas. Tenemos el náhuatl ahí latente inconscientemente. Ser nicaragüense es saber que al sonar de los chicheros con la cumbia chinandegana, los huesos se nos llenan de sabor y el ritmo sube por los pies. Es saber que de jueves a domingo se nos antoja un rico nacatamal, que cocer frijoles es sinónimo de almorzar con sopita, huevos, queso y arroz. Las y los nicaragüenses no nos avergonzamos, somos gente fachenta de haber nacido en esta tierra, hecha de vigor y de gloria. En esta Nicaragua que amamos profundamente, esta Nicaragua que se levanta a diario para trabajar, para reír, que se ríe hasta de sus penas y muy apasionada con sus volcanes para luchar y dar amor. Jamás borramos la sonrisa del rostro, aún con problemas, preocupaciones o pensamientos pesados. Nicaragua la llevamos en el corazón, en la sangre, en los poros, en los dejes, las mañas, los dichos, la picardía, las cosas que definen al Nica. Ser nicaragüense es ser gente amable, franca y sincera, siempre dispuesta a ayudar, alegre, es no tener pelos en la lengua, actuar con espontaneidad, laboriosa, honesta, cortés, solidaria, hospitalaria, responsable, que convive en unidad familiar. Somos nicaragüenses por gracia de Dios, un pueblo que ha aprendido a respetar y amar su diversidad con acentos y lenguas distintas. Al Nica nos define nuestra idiosincrasia, de ser personas abiertas, la apertura con los demás, sencillez, sencillas, de vida cotidiana. Es por eso que seducimos los corazones de quienes visitan nuestro país, quienes se llevan una experiencia única de aprendizaje, de contacto con la gente, con la cultura y la naturaleza. La amabilidad del Nica es una de las características más sobresalientes de nuestra personalidad, siempre con disposición a ayudar y a brindar amistad. Muy sociables, gracias a la vida sencilla y la simplicidad con la que vivimos, siempre tenemos tiempo para conversar y para dedicarnos tiempo mutuamente. Ser nicaragüense es que el contacto físico sea común, dar la mano, saludar con un beso, tocar el hombro, gincarnos las costillas. Nicaragua rebosa de historia, de creencias y tradiciones desde hace mucho tiempo, desde cuando los dioses crearon el maíz, unas muy sabidas, otras nunca contadas, pero ahí siguen, estando en nuestra sangre y en nuestra memoria. Somos gente creada del maíz, que no se raja y se arrecha como el cacique nicarau. Nicaragua sabe a nacatamal, huele a sacuanjoche, se viste de madroño, es fresca como el agua de coco, vivo, vibra como el tululu y suena marimba. Nicaragua ha contribuido dos veces a la lista de obras y sitios que establecen la riqueza material y espiritual de la humanidad. La primera fue la declaratoria de patrimonio de la humanidad a las ruinas de León Viejo y de esta forma Nicaragua está orgullosa con su acervo cultural, el huehuense. El huehuense o macho ratón es la obra que da a conocer la identidad mestiza y recoge las manifestaciones de la tradición oral, prácticas sociales, los rituales, las festividades y la mitología, junto con la representación del viejo o el huehue. En su conjunto revelan la rebeldía en contra del sistema impuesto en la época colonial y enfoca la crítica a la estructura política y social de la época y por eso cito a Nelson Serget en su poema. ¿De dónde sos vos? le preguntaron al chavalo. Se llenó la garganta de Nicaragua y el momotombo erupcionó en su voz. Yo vengo de un lugar donde su gente no se raja. Si tiene un sueño, saben que no lo lograrán si no trabajan. Yo vengo de un lugar donde si no te despierta la alarma de tu celular, te despiertan los gallos del vecino o la mano pesada de la María, palmeando tortillas para venderle a los que van a chambear. Yo vengo de un pueblo arrecho que lleva tatuado lagos y volcanes en su pecho, una tierra preñada de ilusiones y esperanza. Los encabes los convertimos en rebanes. Así no chillamos, nos tiramos unas carcajadas y seguimos adelante. Tenemos ciudades de flores, de leones, de brumas, ciudades de perlas, de diamantes y cuajadas, ciudades de café, rosquilla, vigorones y caballo vallo. Mi gente aprendió a danzarle la vida al son de el solar de Monimbó. Al mal tiempo, buena cara, bailando, chileando y echándole ganas. Todo lo vencen. Yo vengo del corazón de América, de un roble cultural. Yo soy nicaragüense. Así que donde mires a una persona que ni el sol, ni la lluvia, la chica, tené por seguro que es nica. Gracias a mi gente nica, orgullosa y pinolera. Pero sobre todo, a Roberto Vallecillo Sevilla, mi profe que con amor nos enseñó que el arte, la alegría y la chispa es el pan de cada día. ¡Nos vemos!